Vamos a tomar contacto con el doctor Enrique Terán, investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su criterio frente a la vacuna rusa anunciada por ese país? Muy buenos días, Yaneth, buenos días a la audiencia. Creo que hay que partir de diferenciar lo que es aprobación versus haber probado la vacuna. La legislación rusa hizo una modificación en el mes de abril en la que se omite la necesidad de los estudios llamados de fase 3 o los estudios de eficacia para poder registrar una vacuna. Y esto se ha vuelto lastimosamente algo mediático porque entonces, claro, sale el presidente Putin a anunciar que ellos tienen ya aprobada la vacuna, pero no tiene sustento científico que avale que la vacuna es eficaz, número uno, y segura, número dos. Entonces, eso lastimosamente crea una desestabilización en términos de la percepción. Y la gente dice, entonces, vamos a utilizar esta vacuna. Pero está quizás en un estadio menos avanzado que las otras vacunas que han venido anunciando periódicamente sus diferentes resultados. Eso es básico o fundamental. Ahora, desde Rusia lo que se dice es que ya tienen suficientes estudios, aunque admiten que no han ingresado a la fase 3. Y de ahí le quiero preguntar sobre los antecedentes de laboratorio, el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamaleya. ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué récord tiene dentro del desarrollo de medicinas o vacunas? La medicina rusa ha tenido siempre una predominancia importante, aun cuando ha mantenido su sigilo en términos comunicacionales. Todo fármaco, y no se diga las vacunas en ese caso, tienen que ser sometidos a diferentes procesos. Lo que conocemos nosotros como fase 1 busca fundamentalmente descartar toxicidad, lo cual significa que al yo aplicar no mata el producto. Ese es un buen punto. La fase 2 lo que hace es determinar la dosis necesaria y la frecuencia de administración. Es por esa razón que en cualquier centro experimental en el que se hubiera hecho, aun cuando no tuviera trascendencia histórica, estas pruebas son categóricas y necesarias. Pero la fase 3 es realmente la que va a demostrarnos a nosotros dos cosas. La primera, la inmunidad que se produzca, es decir, si yo me administro una dosis, voy a necesitar la segunda en uno, en tres, en seis meses, en doce meses. Y número dos, ¿cuál va a ser la magnitud de efectos adversos que se produzcan cuando empiece a aplicar masivamente esa vacuna? Yo quiero simplemente recordar que en la mayoría de las vacunas que tenemos disponibles nosotros, los efectos adversos aparecen uno en cincuenta mil, uno en cien mil pacientes. La gente de Rusia ha dicho que van a ser una fase 3 acelerada en dos mil sujetos. Dos mil sujetos no va a permitir determinar absolutamente nada en términos de seguridad de la vacuna. Y esto peor todavía si es que se hace solo en población rusa. Claro, en ese sentido, doctor, la posición, digamos, en general de varios países del mundo, Alemania, se ha pronunciado, la misma Organización Mundial de la Salud, en torno a que no están seguros y no recomendarían la adquisición de esa vacuna. Esa es como la posición. Pero por el otro lado, Rusia anuncia que ya se le han pedido más de mil millones de dosis. No creo que estoy exacta en el número, pero millones de dosis para ser también compradas por varios países. ¿Cuál cree usted que pueden ser las consecuencias o qué opinión tiene usted de esta división que hay en este momento? Sí, yo por un momento dejaría fuera del contexto que se trate de que es rusa o no es rusa. Porque hemos hecho esta misma discusión y la misma crítica a la vacuna de Oxford. Hemos hecho la misma crítica a la vacuna de Moderna, a la de Guaján. Desafortunadamente y en la angustiosa necesidad que tenemos de tratar de controlar a la pandemia, estamos omitiendo ciertos procesos que pueden ser sumamente riesgosos y el fundamental es fracaso. Yo veo con preocupación que empiezan a manufacturar, a producir la vacuna que está todavía en estudio. Eso es una inversión terroríficamente grande que alguien va a tener que asumir. Si es que la vacuna funciona en buena hora, estamos listos y salimos al mercado a venderla. Pero si no funciona, es una pérdida terriblemente grande. Entonces estamos corriendo riesgos muy, muy acelerados. Pero más importante, ¿qué pasa con la gente? Si yo le voy a vacunar a alguien con algo que después me doy cuenta que no funciona, es quizás peor. Bueno, quiero yo hacer notar a la gente que las vacunas no son una estrategia de acción inmediata. Ese es otro proceso importante de entender. No es que vamos a sacar la vacuna y mañana desaparece el coronavirus. Es una estrategia para controlar la transmisibilidad. Por lo tanto, vamos a tener que seguir con las medidas de cautela y de protección personal para que esto funcione adecuadamente. Número dos, cobertura de vacunación. No hay vacuna que se haya logrado instaurar al 100% de la población. Si fuéramos nosotros a preguntarle a nuestro Ministerio de Salud Pública cuáles son las tasas de cobertura de vacunación de las que ya están años en el mercado, veríamos que los números tampoco es que sean 100% alentadores. Número tres, costo. Yo no sé si es que nosotros tenemos argumentos para saber cuánto va a costar. El presidente de Argentina hacía ayer el anuncio anticipado que gracias a un acuerdo con AstraZeneca van a lograr manufacturar para Latinoamérica la vacuna y él habla, yo creo que anticipadamente, de un precio de 4 a 6 dólares por dosis de vacuna, lo cual sería un éxito porque realmente sería asequible, pero vamos a ver si tenemos los recursos para comprar 14 millones de dosis a 4 a 6 dólares. Doctor, muchísimas gracias por esta revisión del tema que en este momento también centra la atención del mundo. Que tenga un buen día, doctor. Le agradezco mucho por sus criterios. Hasta aquí los desayunos de 24 horas.